Y como todos los jueves, le damos la bienvenida a Salud Jujuy, que nos traen diferentes especialistas para hablar de diferentes temáticas, todo lo relacionado a la salud, al cuidado y obviamente a la prevención. En este caso vamos a hablar sobre la artrosis y especialmente sobre las prótesis. Para ello vamos a dialogar con el doctor Martín Buljuacic, quien es especialista en traumatología y ortopedia y nos va a informar más acerca de lo que es la artrosis. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Buen día Florencia, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en el día de la fecha sí vamos a hablar de lo que sería la artrosis, particularmente de la cadera y la rodilla. La artrosis es una enfermedad degenerativa, que se manifiesta con dolor e impotencia funcional. El paciente generalmente manifiesta que le duele la zona inguinal o la rodilla, hablando particularmente de estas articulaciones. Y bueno, la artrosis sería lo que, o sea, una enfermedad, como decía recién, degenerativa, que comienza a afectar la superficie articular, el cartílago, y esto hace que se genere líquido, inflamación y dolor. Y esto por ahí muchos piensan, ¿no?, que también es dependiente de la edad. Por ahí a la gente mayor, ahí tiene más posibilidades de que le agarre una artrosis. ¿Esto es cierto o por ahí no varía la edad? Sí, al ser una enfermedad degenerativa, como vos bien dijiste, es característico en gente adulta, por arriba de los 65 años. También puede responder a enfermedades donde hay una alteración biomecánica de la articulación o un trauma previo. Y en este caso sí sería para pacientes un poco más jóvenes, digamos. Pero sí es más característico en la población más adulta, digamos. Y a la gente, bueno, que tiene artrosis, tiene que hacer un tratamiento y ¿cuál sería el tratamiento? Y en caso de que no funcione este tratamiento, ¿cuál sería el siguiente paso? Claro, todo depende del grado de artrosis que tenga el paciente, ¿sí? Si es un grado inicial, o sea, si la enfermedad recién se está manifestando, se puede tratar siempre con medidas higiénico-dietéticas, o sea, que el paciente se mantenga en un peso razonable, que haga actividad física, buena alimentación, pasando a un siguiente paso. Si el paciente no puede resolver el problema con eso, se pueden hacer infiltraciones y hay medicaciones también que pueden ayudar con la sintomatología. Y la solución radical del tema o definitiva sí sería un reemplazo articular, o sea, una prótesis. Si bien la artrosis no es genético, ¿sí hay algún componente genético que facilita que la persona pueda tener artrosis? No sé si genético, sí biomecánico, y ahí sí entraría la genética, o sea, es un campo complicado, pero no es que hay una alteración genética que puntualmente, salvo raras excepciones, alteren directamente el cartílago. Generalmente son alteraciones biomecánicas que se pueden resolver en la juventud, pero como la población que tenemos ahora vivió una juventud donde eso no estaba estudiado, ya generalmente llegan con esta alteración y hacen la artrosis, digamos. Y en caso de que tengan una artrosis ya avanzada, como usted decía, por ahí se toma lo que es la prótesis. Exactamente. ¿Y hay diferentes tipos de prótesis? ¿Hay una prótesis única, digamos, que se puede colocar? No, no. Obviamente hablando en lo que sería cadera y rodilla, según el tipo de paciente, el tipo de la prótesis. Por ejemplo, en rodilla, si está afectado solamente un compartimento de la articulación, se pueden utilizar prótesis unicompartimentales, o sea, de la mitad o un tercio de la articulación. Prótesis totales o prótesis cada vez más grandes. Al mismo tiempo, si una prótesis primaria tuvo una falla, se puede recambiar, eso también los pacientes lo tienen que saber, o sea, si alguno tuvo una mala experiencia con una prótesis y siente que le duele, que no arranca, que no le fue bien, también se puede recambiar esa prótesis y poner una diferente que se amolde a su situación y le mejore la sintomatología. Una vez que la persona se pone la prótesis, ¿cuánto tiempo de recuperación llega a tener para después, bueno, poder tal vez hacer una vida común, ¿no?, una vida normal? Bien, mira, hoy en día es un poco operatorio que es muy bien llevado. Generalmente, si sale todo bien, la cirugía dura aproximadamente entre una hora y una hora y media. La internación entre un día y dos, o sea, el paciente si se opera un lunes, se está yendo de alta el martes o el miércoles. Después tiene que usar 15 días un andador, ¿sí? A los 15 días pasa un bastón y la idea es que al mes ya esté caminando sin asistencia. Si son pacientes previamente deportistas, a los 45 días ya podrían estar haciendo bicicleta, cosas sin impacto y a los 3 meses ya vida normal. O sea que la persona que tenga una prótesis, ya sea de cadera o de rodilla, puede llegar a hacer una vida normal, hacer deportes, ¿tiene que tener algún cuidado en específico? Puede llegar a hacer deportes, sí. O sea, se apunta a elegir la prótesis indicada para que el paciente pueda mínimamente, o sea, el éxito de una artroplastía es que el paciente vuelva a su actividad previa. Tenemos casos de deportistas a nivel mundial que Andy Murray, por ejemplo, el inglés que juega al tenis, en su momento se le realizó una prótesis de cadera y siguió con su actividad profesional, digamos. O sea que, sí, se puede hacer deportes, hay que hablarlo con el paciente, explicarle cuáles son los alcances, seguro el tipo de deportes y tranquilamente se puede hacer. Y también lo importante que es esto, ¿no? La información, porque mucha gente por ahí le tiene miedo a ir al médico, tiene miedo que, si le dicen que tiene una artrosis por ahí, como que se la deja pasar, después tienen que llegar a esta etapa de tener una prótesis, la cual también, si no están bien informados, también tienen miedo de no poder continuar con su vida de manera cotidiana. Sí, sí, sí. Es así, aparte, mirá, por ejemplo, hay una cuestión que la veo muchísimo en el consultorio. Pacientes que son, dentro de todo, jóvenes, por ejemplo, de 50, 55 años, que me dicen, no, yo, doctor, todavía no me quiero poner la prótesis, porque sé que las prótesis duran 10 o 15 años. Esa es una información que, si bien fue certera hace 20 años, hoy en día ya no es así. Porque una buena prótesis colocada bien y oportunamente puede durar, hay reportes de prótesis que duran más de 25, 30, 35 años. O sea que la edad no es una limitante. Y como usted decía, bueno, mucha gente que llega, hay mucha gente que llega ya con un diagnóstico de una artrosis ya severa por no haberse la tratado con anterioridad. Sí. Es más, muchas veces los pacientes después de que se operan dicen, cómo no me opere antes por el miedo este que había, ¿me entendés? Porque la verdad es que, si bien es una cirugía lectiva, no es una urgencia, un paciente que se diagnostica hoy y que se habla hoy del tema se puede operar de acá dos años y no hay mucha diferencia más que algo de atrofia muscular y esas cosas que se pueden resolver. Esos dos años que un paciente está en el sedentarismo, tomando analgésicos, eso no es gratuito. O sea, por más de que un analgésico no tenga grandes reacciones adversas, si es tomado en gran cantidad y por mucho tiempo, te genera daño en los órganos que podrían haber sido evitados si uno oportunamente se operaba. Lo importante, ¿no? Que es estar informado y por ahí hacerle esta consulta. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes con las que va un paciente, no? Tal vez algunos miedos que tienen, algunas incertidumbres, principalmente acerca de la hora de ponerse una prótesis. Sí, generalmente es cuánto duran las prótesis, como recién decía, una prótesis puede durar entre 25 y 30 años. También el miedo a la cirugía, si es doloroso. Yo, hoy en día, con los nuevos protocolos de tratamiento analgésico, la verdad que es muy bien llevado el posoperatorio. Y otra pregunta es el lucro cesante que van a tener, porque recordemos que hay muchos pacientes que siguen trabajando y tienen esta patología. Y sí, son pacientes que según la actividad laboral van a estar fuera de la actividad entre 45 días y 3 meses, idealmente. Obviamente que hay pacientes que tienen situaciones laborales donde se te escapan a los 10 días de trabajar, inevitable. Y, pero bueno, más o menos es el rango de tiempo que tienen que dedicarle a su tema. Y esto tampoco varía el sexo. Por ahí no hay mujeres que tengan más artrosis, por así decirlo, que hombres, o sí hay una diferencia. No, sí, es más común en la mujer, es más común en la rodilla también. Pero sí es una enfermedad que atañe, digamos, ambos sexos, digamos, casi en una misma proporción. Un poco más en la mujer, por una cuestión de una cuestión morfológica y biomecánica de la rodilla, un poco más común en la mujer, pero no tiene nada que ver ni con lo genético, ni con lo metabólico, ni nada de eso. A la gente que nos está mirando del otro lado, como decía, ¿cuáles son los síntomas para que, bueno, obviamente vayan al médico y consulten si es por ahí que pueden llegar a tener esta artrosis? El síntoma más común es dolor. Primero comienza con dolor y acumulación de líquido en la articulación. Esto en la cadera no es tan fácil de verlo, del líquido, pero sí en la rodilla, que está aumentada de tamaño. Y con el tiempo, a medida que se va gastando el cartílago, que se va perdiendo la luz articular, la articulación comienza a perder movilidad. Y, por ejemplo, en la rodilla, que es donde es más fácil verlo, comienza a perder extensión. Bueno, o sea, son esas personas que, no sé si alguna vez te diste cuenta, pero que andan con la rodilla semiflexionada, rígida, dura. Ese es un signo clásico de la artrosis. Ese es el signo clásico, digamos. Dolor, impotencia funcional y pérdida de movilidad. Y ante alguno de estos síntomas, bueno, urgentemente comunicarse con ustedes y poder ir para realizar un diagnóstico. Es bueno consultarlo, informarse, saber cuáles son las alternativas de tratamiento, tanto tratamiento radical como el reemplazo articular, como así también de mantenimiento, kinesiología, analgésicos, viscosuplementación, que son infiltraciones. Se pueden hacer infiltraciones, que son inyecciones que van dentro de la articulación con componentes que desinflaman y lubrican. Y eso por ahí te hace, les permite a los pacientes ganar tiempo. Pero bueno, nada de eso lo pueden saber si no consultan. Es buena la consulta para sacarse la duda. ¿Y hay algún, por ejemplo, los deportistas que estén más, puedan tener esta artrosis o va a depender, no depende de ninguna actividad específica que realicen? No, no, no. Depende pura y exclusivamente de lo que está estudiado hoy, ¿no? Porque hay muchas cosas que son muy dinámicas, van cambiando. Pero sí, lo que genera la artrosis degenerativa, la artrosis primaria, esta es la más común de la que estamos hablando, es una biomecánica, una morfología alterada de la articulación. O sea, si la rodilla en vez de articular así, tiene algún tipo de deseje o algo así, eso predispone a la artrosis porque tiene una zona de carga que es menor a la que debería. Y en la cadera pasa lo mismo. Bueno, entonces, doctor, lo principal, si tienen alguna sintomatología, comunicarse con el especialista, no tenerle miedo a la prótesis e informarse sobre todo. Exactamente. Sí, obviamente, es una cirugía lectiva, es para mejorar la calidad de vida y a eso tiene que apuntar la consulta del paciente. Si siente que ya el dolor o la molestia no le permite hacer alguna actividad, situaciones que son sociales, deportivas, laborales, que consulten, que se saquen las dudas y veremos cómo lo podemos ayudar. Perfecto. ¿Dónde lo pueden encontrar a usted? En el sanatorio La Valle, en la clínica El Rosario, todo a través de Salud Jujuy. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Ahí estábamos con el doctor Martín Burjuacic hablando especialmente de lo que es la artrosis y la prótesis. Así que agradecemos nuevamente a Salud Jujuy que nos acompaña todos los jueves.